¡Suscríbete! Ok, si me gusta, guay Un agradecimiento a toda la gente de Cultura Que hizo posible que yo esté aquí en este escenario Con mis músicos disfrutando de esta gran noche Ok Mi tarde gris siempre a la esperanza Todo cambia, todo rueda y nada Parece brillar Ha pasado tanto tiempo Que ya casi ni lo siento Hoy vuelvo al mismo lugar Un tarde gris siempre a la esperanza Todo cambia, todo rueda y nada Tal vez no sea el día ideal Tal vez hoy no será Quizás ya no habrá nada por cambiar Tal vez no habrá final Tarde gris en la ciudad y nadie me espera Ya no habrá manera de decir adiós Tarde gris en la ciudad y nadie me espera Ya no habrá manera de decir adiós Tarde gris en la ciudad y nadie me espera Tarde gris en la ciudad y nadie me espera No habrá manera de decir adiós Tarde gris en la ciudad y nadie me espera No habrá manera de decir adiós Tarde gris en la ciudad y nadie me espera Tarde gris en la ciudad y nadie me espera Tarde gris en la ciudad y nadie me espera Ya no habrá manera de decir adiós Tarde gris en la ciudad y nadie me espera Tarde gris en la ciudad y nadie me espera Ya no habrá manera de decir adiós Tarde gris en la ciudad y nadie me espera Tarde gris en la ciudad y nadie me espera